Jair Echeveste, finalmente ganador de la primera batería de la clase 2, tal vez no es la forma en que uno quiere ser vencedor, pero en esta condición y también en esta carrera, en lo que es el campeonato, sirvi mucho. Sí, la verdad que sí, Maxi, contentísimo por el rendimiento del auto. La verdad que, como vos decís, no es la forma que a uno le gusta ganar, pero bueno, eso no depende de nosotros. Hicimos un gran trabajo, lo corrimos a Renzo durante toda la serie, hicimos una gran serie con Renzo, un gran piloto. La corrió muy bien, tenía un poquito más que yo en la bajada a la recta larga, que va a la parte más baja del autódromo, un autódromo hermoso, que estamos disfrutando con el turismo pista este fin de semana. Y después yo hacía un poquito mejor que él el parcial 2, me lo chocaba ahí, y bueno, entendí que la hice un poquito lenta por ese lado. Pero bueno, éramos compañeros, estamos todos dentro de la escudería de Fernando Monti, del Pilar Racing, tenemos los dos de un motor Enrique Busto, estoy en un equipo de puta madre, así que muy contento por el funcionamiento de los autos del equipo y por cómo estamos funcionando nosotros. ¿Qué balancias es del auto y en qué parciales está faltando y tal vez en cuáles está muy bien? Bueno, el auto funciona bien en líneas generales, ya en varios circuitos lo hemos demostrado. Por ahí me falta un poco a mí, yo creo que ahora voy a mirar bien por ahí las cámaras, pero me parece que me está faltando a mí un poquito animarme a hacer un poco más rápida la bajada esa que te digo que me saca a blota. Recién ahora me doy cuenta que voy con un rival atrás para darme cuenta en dónde me están sacando y bueno, también conocí un poco mis puntos fuertes a dónde puedo pelear mañana, así que veremos, trabajaremos ahora en cuanto a las cámaras y demás, revisaremos el auto y creo que mañana tenemos para pelearle a Facu Busto que ganó la otra serie y para pelear con Leandro Lizalde que también es un auto de Fernando Monti, tiene motor Enrique Busto, así que largamos todos ahí adelante. Pensando en mañana, ¿algún cambio de cara a lo que va a ser la exigencia de la final? ¿Una carrera que va a ser dura por lo visto? Sí, trabajaremos pensando siempre en que vaya todo livianito el auto, que no vaya frenado como siempre lo hacemos, de que vaya muy refrigerado porque va a ser mucho calor, son muchas vueltas, tiene mucha exigencia en este circuito los frenos, así que trabajaremos muy fino en eso también y bueno, trataremos como hacemos siempre, de meterle la mejor onda, de disfrutar el momento, pero trabajar de cara a lo que va a ser la final de mañana y esperemos que salga todo bien. Jair, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana ¿Quién habrá? Gracias Maxi, gracias a saludar a todos los televidentes de Mundo Sport, agradecer como siempre lo digo a Fernando Monti que es un capo, a Enrique Busto que la verdad que es un amigazo, es un capo con el tema de los motores y estamos andando adelante gracias a ellos, es la realidad, a todos los auspiciantes que hacen un esfuerzo enorme, enorme, a mi familia que está acá acompañándome, a mi hermano, a todos mis amigos que vienen a darme una mano al taller o a la carrera, a todo San José Entre Ríos que hace un aguante tremendo y bueno, especialmente en esta carrera lo quiero hacer, me viene dando una mano hace rato, pero en esta carrera lo quiero destacar porque es una familia muy linda la que tiene el Vasco Ordoqui, es auspiciante mío, me da una gran mano para que yo pueda estar presente en cada carrera, así que agradecerla a él y a toda su familia y ahora vamos a compartir un asadito a la noche para festejar la serie que ganamos el día de hoy. Facundo Busto, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 2 del turismo pista, la batería más veloz, así que mañana vas a estar largando adelante, imagino que con sensaciones importantes por ser misionero. Sí, súper contento, una gran serie, pudimos aprovechar ahí un poco que Elizalde me dejó el hueco, bueno, nos tiramos, salió una linda maniobra, así que bueno, un gran auto que me ilusiona mucho para mañana, sabemos que va a ser una final muy dura por la temperatura, pero bueno, tenemos un buen auto que eso nos va a dar mucha tranquilidad a la hora de correr. Había que ser prolijo desde la partida porque cualquier exceso y en un circuito tan exigente se paga caro. Sí, sabíamos que teníamos que ser prolijo, sabíamos que teníamos que buscar un buen ritmo, queríamos hacer la serie más rápida y bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo, así que súper contentos por eso. ¿Cómo fue el relanzamiento? ¿Ayudó o realmente perjudicó? No, yo creo que el relanzamiento por ahí nos perjudicó un poco porque teníamos una diferencia, creo yo que estaba estabilizada, eso fue lo que nos complicó, pero bueno, súper contentos igual por la victoria. Yendo un poco a lo que es el balance del día, ¿qué sensaciones te deja el auto pensando en el ritmo y la exigencia de la final de mañana? No, muy positivo, tenemos un auto súper competitivo, nos mostramos competitivo desde que llegamos, así que bueno, súper contentos por eso. Yendo un poco a lo que va a ser la final, ¿cómo la pensás o con la experiencia de ya haber corrido acá, qué recaudos vas a tomar sabiendo que es una exigencia más larga? No, seguramente va a ser una final muy muy dura, vamos a tratar de mover bien y hacer una diferencia tranquilizadora que creo yo eso nos va a dar más tranquilidad a la hora de correr la final que va a ser muy larga. Facundo, gracias por tus minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Obrá. No, muchas gracias a vos, dejame agradecer al equipo, a los sponsors y a toda la familia que vino a acompañarme.